Un buen cafecito mañanero es lo de hoy ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén extremadamente bien Últimamente tengo muchos gallos mientras hablo Y espero que estén muy bien Porque realmente yo estoy muy feliz De estar aquí en O con ustedes Ya saben que emociona Grabar video realmente es algo que me gusta mucho Gracias a las personas que compartieron el video pasado No manches ganamos 100 suscriptores Hola nuevos 100 suscriptores Les mando un beso en el ombligo No saben que no en el pezón izquierdo El más cercano al corazón Pero bueno este bello hermoso y frío jueves Y nada de que en tu ciudad no está haciendo frío Quiero hablar de algo que quiero mucho Que me encanta Que me fascina Que me caga Y creo que a todos les gusta mucho Pero si si se están preguntando que sucede en el titulo de abajo No no me caga la navidad Son épocas decembrinas Las posadas, las películas, el clima El estrés, la gordura Y otras cosas Bueno creo que me está empezando a cagar un poquito Porque si hasta las épocas decembrinas yo le puedo encontrar pedos Y es que algún día han ido a una posada ¿Las posadas se hacen en todos los países? No, si Quien sabe Pero bueno aquí en México hacemos posadas y está padrísimo Que la pegar a la piñata, que pedir posada, que los dulces, que el alcohol Son padrísimas La verdad son lugares en los cuales te las pasas increíble Pero Cabrón Todo empieza desde el intercambio Siempre veo niña que lo organizo Bueno chavos Ya vamos a empezar a organizar la posada del salón Te toca de 300 pesos por cabeza Para que ustedes todos vayan rejunteando el dinero Porque para que me lo den a mi no Por lo general es una gorda Que te cae gorda Y no, no la estoy juzgando por ser gorda Pero pues me cae gorda entonces está gorda Siempre anda acarreando gente Anda metida en todo lo que tiene que ver con oficina, escuela, con cualquier cosa Ella es la primera que está ahí Y siempre te está siguiendo para que le pagues Porque si eres un mala paga No, no está basado en hechos reales esto Pero bueno es medio nefastita la vieja Por lo general hay dos tipos de intercambio Chavos el intercambio va a ser de 400 pesos Para que vayan comprando el regalo de la persona que les tocó Es normal que tú le das a alguien y alguien te da a ti Pero todo es secreto Y nadie sabe quien le da a quien Pero al final todo el mundo se termina contando De que yo le doy a fulanito Y fulanito se termina enterando Y es un desmadre porque nunca sale bien Y ese es bastante chido Vamos más adelante con ese Y por otra parte Está el intercambio de juego con broma Y que se lo pasan Algo así Que prácticamente agarras regalos Que no sabes que es Si son de broma o son un regalo chido Los tienes Estás así como todo nervioso Si está bien, si está mal Luego roba regalos Es un juego no se lo hayan jugado Y no sé quien lo inventó Espero que si realmente no lo hayan jugado Porque está de la fregada Porque te puedes quedar sin regalo O con puros regalos bien fregonas Como a mi me pasó la vez pasada O con puros regalos super chafas Que es como Dude Se dan cuenta que ya no digo groserías Para poder monetizar los videos Y bueno el punto es que es un juego divertido Pero corres bastantes riesgos Aparte siempre son las mismas bromas 5 bromas de intercambio de regalo Que le puede suceder a tus amigos Contex pintado con sangre Calzones de tu papá Unas baterías que digan regalo no incluido Condones Calzones sexys de Walmart Pero por otro lado Está el intercambio normal Y ahí vas tú muy A comprar tu regalo Eh pues si wey Pues que yo si quiero que me regalen Por eso si me metí en el intercambio Error 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 Y cometes un gran error Cuando vas a comprar El regalo es de 400 pesos Y cuando tu lo vas a comprar Te das cuenta que el que te gusta Para la persona que te toca dar Cuesta 420 pesos Y dices No hay pedo wey Son 20 pesos Que mas puede pasar Diluso Tanto Idiota No lo hagas No 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 Compras tu regalo Y llegas muy campante a la posada Está la gorda organizadora en la entrada Chavos Pásenle Pásenle Dejen tus regalos en esta mesa Y toca el momento del intercambio Y pues el wey que le toca darte Compra un regalo de 380 pesos Y tu dices Son 20 pesos menos Que mas puede pasar Pues no Amigo mio Todo este un chapo de watch 2.0 Versión ultron La guerra de los avengers Acá disparan lasers Y mata gente en la noche Y ellos tenieron un Un chapo peluchito Ahí que lo compraban De seguro en la feria Y en la verbena La verbena es una feria Que se ponía en Culiacán Y dices Solo son 40 pesos de diferencia Y yo te contesto Misteriosos son los caminos del señor Y todos 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 los años Te pasa esto Y si es el pedo Con los intercambios navideños Las posadas Pero bueno De perder las posadas Empezaron en navidad Pero diciembre Aunque bueno Hay unos ridículos Porque si Son unos malditos ridículos Que hacen las posadas En noviembre Esas no son posadas Y digo ridículos Porque no manches Es tan peor Que mi siguiente punto El spoiler de la navidad Lo chido de la navidad Es que todo empieza Como un mes antes Que es por el 25 de noviembre Un mes antes De pura alegría y diversión Ah no Gracias a las estúpidas compañías Están cantando El Gingong Bells Desde junio Oye wey Que vas a dar a tu mamá Para el día de las madres Pues no sé wey Fíjate que unas decoraciones Para navidad Hay en el Costco Y pues digo que sirven Para este año ¿Qué? Lo peor es que esto Le da chance a tu mamá De no comprarte nada A partir de junio Y cualquier cosa Que le pidas Ay pues pídeselo al Santo Claus Oye mamá Más el Max Steel Pídeselo al Santo Claus Oye mamá Que una bici Pídeselo al Santo Claus Mamá me duele la pente Pues dile al Santo Claus Que te lo quite para navidad ¿Qué? Luego cuando ya estamos En épocas decembrinas Hay algo en México Conocido Como el Guadalupe Reyes Y significa Que vas a tomar Desde el 12 de diciembre Que es el día De la Virgen de Guadalupe Hasta el 6 de enero Que es el día De los Reyes Magos Realmente piensa Que pueden tomar Un mes seguido Completo O sea no puedes vivir Alcolizado tanto tiempo Pues no sean ridículos Pues nunca lo han hecho Y después llega El mejor momento La navidad Hermoso y bello día Lleno de regalos Alegría Paz Amor El niñito Dios El nacimiento del chuy O sinónimo de vestirte Completamente elegante Para estar en la sala Tu tienes borracho Que todo el año No ves en pants Va en pants O sea para trabajar En navidad Lo ves con un traje Que siempre es el mismo Sentado en la sala Porque eso Amigos míos Es la navidad Y bueno gente Gracias por ver el video de hoy Si les gustó Por favor Por favor Por favor Comenten Denle like Y suscríbanse en el canal Para que vean más contenido Como este Piquenle a la notificación De allá abajo A la campanita Para que les notifique Cada vez Que yo voy a subir video Ya saben que también pueden dar Follow mis redes sociales Aquí se las dejo En Facebook Hay contenido diario Bueno les mando Un besote en el ombligo Y nos vemos el lunes Con un siguiente video Bye Jingle bell Jingle bell Jingle All the way 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 El rey Hey All the way